Ustedes saben que el deporte es uno de los pilares de ADN porque nos interesa mostrar todas y cada una de las actividades deportivas que se llevan adelante en Mar de Plata o por deportistas marplatenses. En este caso Facundo Novik, él realiza taekwondo, una actividad que lo ha llevado ya a participar de tres mundiales. Hace semanas viajó a Turquía para participar de este último mundial de para taekwondo y por supuesto a su regreso lo entrevistamos desde ADN y queríamos saber un poco sobre este deporte, cómo es el taekwondo, cómo es la actividad deportiva en general y cómo la practica Facundo en particular. Por eso comenzamos la charla con él preguntándole en principio cuál fue el vínculo que lo unió al taekwondo y esta fue la respuesta y el resto de la charla que mantuvimos con él. ¡Gracias! 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 A mí desde chiquito los deportes siempre me atraparon. Fueron uno de los motivos de siempre querer hacer algo y moverme. No sé si para superarme o qué, pero el deporte me ayudó un montón siempre. En el chiquito yo haciendo rehabilitación, pasé por un montón de deportes. Es más, mi primer deporte fue karate. Y bueno, probando diferentes cosas, hice fútbol, natación, un montón de deportes más, hasta que un día llegué al taekwondo hace ocho años y ahí me atrapó toda la dinámica del deporte y el arte marcial. La verdad que es una de mis pasiones. Y estoy muy contento de encima, de disfrutar de mi arte marcial, de representar a la Argentina haciendo esto, que tanto me gusta. Facundo, hace dos años atrás tuviste la experiencia de una medalla de bronce en el mundial anterior en Suiza. Este año la experiencia estuvo en Turquía. Bueno, contanos un poco cómo es la de participar en estos dos mundiales. Sí, ya participé en tres mundiales. En el 2013, 2014 en Suiza, 2014 en Rusia y ahora está la tercera participación en Turquía. Bueno, son muy grandes experiencias. Yo fui el primer argentino que participó dentro del para taekwondo, también la primera medalla para la Argentina en esta modalidad. Bueno, es una gran alegría y ver cómo esto está avanzando muchísimo en el mundo. Para taekwondo, cada mundial, el nivel es más exigente, lo cual a uno lo hace tener que estar todo el tiempo entrenando y superándose, porque si no, si te quedás un poquito, llegaste al próximo mundial y ya las cosas cambiaron, crecieron mucho. Y bueno, estando ahí, participando y bueno, ahora vamos a ver si si voy a entrenar un tiempito en el Senar y rebuscarme para mejorar todo para los próximos años. Estoy en busca de en el 2020 participar de los Juegos Olímpicos, que ingreso al taekwondo y no puedo parar. Y no puedo parar o limpio, pero... Contame muy sintéticamente cómo es la actividad del taekwondo, cómo se puntúa, cómo es el realizar este deporte. Bien, el taekwondo en la parte deportiva es una lucha muy dinámica. Los competidores tenemos una pechera electrónica con unos sensores y también llevamos unos sensores en los pies. Que eso, cuando hace contacto, cuando yo le hago contacto a mi oponente en su pechera, me sale un punto, dos o tres, dependiendo de la técnica que haya hecho. Y yo lo pego con giro, una técnica con giro vale tres puntos. Si le pego sencillo, es un punto. Y bueno, ahí se va desarrollando la lucha. Tenemos tres rounds de dos minutos y el que saca más puntos en esos rounds, gana. Bien. Bueno, ¿y cómo viene este 2015 ya en la última parte del año y 2016 también para la práctica de este deporte? ¿Cómo es tu futuro? Bien. Bueno, ahora lo que resta del año, hasta finales de noviembre, me quedan unos torneos todos acá en la Argentina o en Buenos Aires. Pero yo en la Argentina participo en la modalidad convencional, se diría. Porque no está desarrollada la actividad como para que haya más gente para taekwondo. Entonces, si no me meto en la actividad normal, no hago nada. Así que lo que resta del año participo en el taekwondo normalmente y ya después, al comienzo del 2016, se me va a armar la planificación para todo el año que ya en principio tengo el torneo Panamericano para taekwondo. El mundial ya se empieza a hacer cada dos años, así que el próximo quedó para el 2016. Yo invito a todo el mundo a hacer esta actividad que a mí me apasiona y ver a la gente disfrutarlo también es muy lindo. Yo estoy entrenando con el maestro Carlos Guerrini en la taekwondo Academia Mar del Plata, emisiones 684, acá en la ciudad de Mar del Plata.